Hola, soy Edith Simón, director de la Universidad de Cúberna, de la Universidad de Cúberna, de la Universidad de Cúberna. Cuéntanos, ¿cuál es la carrera de la Universidad de Cúberna? ¿Cómo lo ha ido? Bueno, la verdad es que estamos queriendo ir a la Universidad de Cúberna, de la Universidad de Cúberna. La verdad es que hemos estado en nuestro participar en el Instituto de Cúberna y la carrera de Cúberna. Ya hemos estado en un parquí, que ha ido muy rápido y... ¿qué es? ¿Otra vez ha quedado? ¿Cuál es la carrera de la carrera de Cúberna? Bueno, la verdad es que... bueno, tenemos unos dos brazos para el Zoom y es el mismo que me ha enviado, pero yo no tengo... ¿qué es la carrera de la carrera de Cúberna? Pero bueno, le ha enseñado y voy a salir para todo el tiempo. ¿Estamos viendo el municipio y todo lo rodean? Sí, claro, claro que sí. Le ha hecho el primer servicio, lo rodean al especial y... bueno, vamos a ver a que nos voy a ganar más este año. Y bueno, nos ganaremos un poco de la vez. Me agradezco. Me agradezco a la felicidad de la Cúberna y así con tener los triunfos. Y le hiciste agradezco. Bueno, me agradezco. Me salió a la clasificación. Bueno, esta vez que me ha ido a la carrera de Cúberna y ya le grabamos. ¡Qué te pienso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!